bienvenidos a un nuevo vídeo en el increíble majestuoso volcán de pacaya hoy día sábado 20 de noviembre y de esta manera nos encontramos en este majestuoso lugar un lugar donde muchas personas les quiero comentar que ya se hacen presentes se vienen haciendo o acercando a estos lugares porque las fechas el clima y las vistas son increíbles lo cual ustedes pueden ver un día súper despejado un día muy caluroso y a la vez un poquito con viento donde tenemos esta increíble vista de estos compuestos volcánicos este tipo de roca increíble majestuoso lo cual día con día cada persona se lleva una experiencia increíble de este lugar al escalar este volcán sobre 2300 metros sobre el nivel del mar uno puede tener esta majestuosa vista ver las fumarolas sentir ese calor en nuestros pies es algo realmente sorprendente ver cómo el volcán saca el vapor el humo la respiración que él da transmite una energía bastante positiva y pues invitado cordialmente a que sea parte de esta grandiosa aventura cerca de las faldas del cerro chino usted pueda observar estos increíbles cráteres cerca del volcán de pacaya podemos ver toda la formación de lava e incluso la que les decía de los gases volcánicos es una lava pues que recientemente estuvo en su etapa eructiva pero ahora está ya todo más tranquilo caminando nos vamos acercando a esta área donde hay mucho hierro óxido mucho fósforo mucho potasio lo cual resalta mucho en este lugar y es algo sorprendente porque sale el calor pero aún algo más sorprendente es ver derivado a las formaciones o la presión que hay por debajo de la tierra los increíbles cráteres que se forman es bastante sorprendente vean ustedes cómo están las rocas de distintos colores en este lugar y vean el pequeño o el gran orificio que se le vea a este cráter este cráter estaba expulsando bastante material volcánico y se estaba bañando y construyendo y construyendo pero al finalizar la erupción lo que hace que frenan pero los ductos volcánicos quedan abiertos porque todavía sale todo el vapor al fondo podemos ver toda la formación de lava y el gran volcán de agua que se ve también justo en esa dirección donde están las nubes es algo muy impresionante podemos ver toda la lava en las faldas del cerro chino un grupo de personas que se viene acercando a este lugar vemos la pared al fondo vean ustedes cómo se ve esa pared llena de tantos materiales que se encuentran en este lugar resaltan mucho los minerales que en su momento todo esto al ser expulsado y al ser movido a donde esté la vegetación pues esto va a tener un gran impacto lo cual va a dar muchas proteínas muchos minerales para el manejo o el crecimiento de las plantas vean ustedes cómo se ve ese color blanco color rojo amarillo e incluso se ven rocas puras negras esto es un es un éxtasis de rocas volcánicas en el volcán de pacaya uno de los 37 volcanes que tenemos en guatemala pero uno de los tres volcanes más activos los cuales podemos escalar y podemos estar observando en esta bonita y maravillosa tarde vean ustedes cómo se ve el majestuoso volcán estamos en una diferente dirección y el volcán se presenta de esta manera muy tranquilo claro muy tranquilo por el momento pues aún no ha sacado ningún río de lava pero se han detectado partes donde está sumamente caliente donde posiblemente sacará sus ríos de lava se espera pues que el volcán cuando entre en actividad pues saque algunos ríos de lava asimismo la presión del cráter va a estar más libre y eso evitará que haga una posible erupción cuando hay ríos de lava pues si ustedes notan la lava ya tiene como canales o sus ductos donde ella se va ahora cuando es una erupción por el cráter pues realmente el viento decide a dónde llegará la erupción la erupción se basa cuando es aérea o cuando es terrestre se desliza por todos los canales que ha dejado en este lugar pero el volcán sigue tranquilo sigue muy despejado y sigue esperando a usted que venga a visitarlo a este lugar si usted no ha venido a este volcán puede comunicarse al 53 28 75 95 o al 44 87 24 24 será un gusto atenderle y poder llevarles estas increíbles vistas las cuales contamos en este lugar si es nuevo en el canal lo invito a suscribirse deje un like deje un comentario y comparta este contenido para que más personas sigan descubriendo lo bonito y lo maravilloso que tenemos acá en guatemala san vicente pacaya escuintla será hasta un próximo vídeo